Esperamos la pronta visita del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al estado de Durango para que le informe a la ciudadanía que pretende esta reforma energética de Enrique Peña Nieto, la cual únicamente va a crear un boquete fiscal en donde todo lo que recababa el fisco de petróleos mexicanos pues lo vamos a tener que pagar todos los mexicanos a través de más impuestos. A final de cuentas, los que vamos a padecer esta reforma energética vamos a hacer todos los mexicanos porque automáticamente se nos van a subir los impuestos por este boquete fiscal. Eso hay que dejárselo claro a la gente, tal vez pueda bajar la luz, el agua y la gasolina, cosa que no va a suceder, lo están manejando como de que entregan petróleos mexicanos para bajar este tipo de cuestiones, cosa que no va a suceder, ya lo dijo Luis Videgaray.